Muy buenas chavales, el Cramelo y estamos en Rainbow Sixage, estamos con Pablotas Estamos con Kirsa de fondo Buenas Hola, que tal Y nada, estamos en el futuro pasado, vale, porque esto fue grabado hace mucho tiempo, vale Vosotros erais pequeños, conocí a vuestros padres, para que vosotros lo sepáis, vale Y nada, pues eso, estamos aquí en mapa de casa, el mapa antiguo de casa, vale Porque no vamos a volver a ver este mapita nunca más, o eso creo Así que, pues, que tal, Pablete, que te parece el nuevo mapa Compra con este A ver, en vez de una casa, eso parece una mansión, eso es lo primero Exacto Que de casa nada La mansión, no por... Esto es una casa, no lo nuevo Exacto Yo que se, digo, son malos recuerdos, sabes Son muy malos recuerdos Fíjate, yo estoy jugando este mapa y ya estoy diciendo, ah, cuando volver a jugar este mapa, vale Porque, bueno, mucha gente lo sabrá, bueno, no lo sabrá, esto lo estamos grabando el día 16 de junio, vale No sabemos cuándo vamos a publicar esto, yo por lo menos Dicen hackers, si, soy hacker amigo, estoy jugando el mapa antiguo, lo sé Lo sé Y nada, a ver qué tal sale, voy a ser lo de menos, eh, yo tengo que sí, voy a ser lo mucho de menos Lloraría, pero no tengo ganas, la verdad Son bastantes partidas aquí, eh, cuando estaba este ranking, chaval, Dios Sí, y ya no es solo aquí, o sea, yo creo que hemos hecho más partidas, o sea, Pablo, hemos hecho más partidas aquí en 1 vs 1 que en el juego en sí Hemos hecho muchas partidas aquí, tío Es que, es como si te quitan avión, ¿sabes? Sí, sí, sí Es como si te quitan avión del juego de realidad Sí, 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 sí Yo haría un modo, tío, con los mapas antiguos, ¿sabes? Claro Me haría mucho Sí O en personalizada, que podrías poner mapa de casa, ¿vale? Antiguo o rework, o sea, casa o rework, ¿sabes? No sé, me haría bastante, pero bueno Son cositas, pero estamos en la zona, eh, poco se habla Tengo uno en escaleras T4 Perfecto ¿Quién es el zache? Lo mismo que no me lo reviente No hay nadie en el objetivo, eh ¿No hay nadie? Vale, eh, lo ha matado el tío desde dentro, no sé Hay uno en... Hola Ah, bueno, muerto Sí que había uno dentro, sí ¿Sí? Sí No sé si se acabaría de meter o... Ahí va, están en... Uf, no sé cómo se llama, tú En villar, eso La otra habitación, tío, está al lado de comedor, tío, no sé Uy, el cuyo tocao Ah, sí, ahí tienes a un pavo, en la esquina justo Vamos, mijo Pues pájense Eh, trampiaza abierta No, yo creo que te puede meter, te lo digo Sí, por eso digo O sea, tener al tío desde enfrente, que es el mute Vale, me voy a meter la... Ah, claro, está la escalera, tío Madre mía, aquí la... Ah, chau, pues sí, sí, vive, vive, rápido Quierdámelo Ahí va ¡Ay! ¡Ay, bueno! Casi le he enchufado al amigo Ah, qué pena, tío Madre mía, tú Es que no, claro, no sabía... Ah, claro, mi compañero me estaba cubriendo puertas Ah No sabía esto, si no hubiera... Miraba hacia izquierda, tío, qué pena Vamos, compañero, vamos Dale puerta ahí, acabo con él Pótalo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma, uno menos Ah, no Toma, ahora sí Para que vuelva Vale, vamos, amigos, vamos No pasa nada Esta partida se subirá Más que nada, mira, gente Hemos tenido una suerte, pero flipante, eh Ha sido tocarnos el mapa de casa en la segunda vez que buscamos, eh O sea, no... Esto no suele ocurrir dos veces en un año, eh Lo metido O sea, es un mapa de casa El segundo en salir, ni de coña Así que esta partida se va a subir ¡Hombre, que se le sube! Grave, me tiré yo para encontrar el mapa como una media hora, sin exagerar, eh No, no, tardas un montón O sea, con el tema este de que no puedes buscar por gusto, para así decirlo, pues... Vale, esto no pasa nada, ¿vale? Estamos dando una rondita así de ventaja, ¿vale? A los enemigos, porque... No sé Para que ellos también jueguen el mapa, ¿vale? Pero esto hay que ganarlo ya Y nada, no sabía que estaba el compañero cubriendo la puerta esa Si no hubiera mirado a doble, tío Pero además me lo llevaba, eh Ha dado un montón en matarme el otro ¿Me he llevado la ayuda? Nada más, ya Vale, perfecto A mí me da igual, eh Vamos, que se hace, amigos Lo he dicho, ojalá pudieran poner personalizadas, por ejemplo, eso Eh, mapa de casa, mapa de casa de Redwork, ¿sabes? Para poder jugarlo O para poder verlo Mira, gente, volverá a la base de Hellfor, ¿sabes? Antiguo Claro, todos los mapas antiguos Si eso, yo creo que tampoco es complicado hacer eso No, porque encima, si están personalizadas Tú haces el propio servidor, o sea, ellos no tienen que hacer nada, ¿sabes? Claro No pagan nada extra, supongo, ¿sabes? Porque, esto sí, porque aquí tienen ellos sus servidores para jugar etcétera Pero en una sala privada, ¿sabes? Que los hostea cada uno Y que puedas elegir, eh, el tema de los dos O el Redwork, como tú has dicho El Redwork o el antiguo, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero bastante bien, ¿eh? Están en garaje O sea, a ver, así como divertido Sinceramente, eh, yo ya que he probado los dos mapas y demás Tú también Eh, prefiero este mapa que el nuevo Porque es más chiquitito Es más... Más arcade, ¿sabes? Más matar rápido, ¿sabes? Sí Entrar por la puerta y matar ya, ¿sabes? Sí, es más arcade Es entrar y además eso Por ejemplo, cuando se solía O donde se suele entrenar En cartas terroristas Para calentar y tal Era aquí ¿Sabes? Ahora, ¿dónde te vas a ir a calentar? Porque en el mapa de casa, ¿no? Porque es enorme O sea, no renta para nada, ¿sabes? Claro Ah, eso es cierto El tema de la carta, sí Claro, claro O sea, no te vas a ir ahora Al otro mapa Porque es enorme O sea, tardas mucho No rentas, ¿sabes? Claro Bueno, yo ya ni caliento caramelo Que eso te lo digo todo Bueno, a ver, yo... Sí Yo me metí que partía Y para adelante, ¿sabes? Pero para la gente que caliente y tal Oh, tíos, qué susto me ha dado a la asca Si la ha matado, tú Qué susto me ha dado, Pablo Ay, verdad Acá se puede abrir esta Vamos a entrar directamente por aquí, ¿eh? Ah, vale Sí, estos ya están abriendo Arriba no tiene esa nadie Así que... Oh, fuck Sorry Le he pegado el termite, tú No, no Le he pegado el termite, sin querer Vale, tienes una mira Una mira Vale, que lo ven por la izquierda Otra mira a la derecha ¿Qué te ha hecho? Vale, en la mira de izquierda nadie, ¿eh? Vale No Detrás de la mira, justo Va, chocado No me lo creo No me lo creo Vaya buca que me han hecho por todos lados Lo he matado, que lo pego, ¿sabes? Sí, lo he hecho, sí, tío Qué mala suerte, por Dios ¿Cómo nos vamos a despedir así del mapa? No, nos vamos a despedir así ¿Te puedes creer que no había nadie en el castle? Si justo ha venido uno por la rotación y se ha metido, tú Sí, sí Es que cuando me has dicho En la mira de la izquierda no hay nadie Y yo, pues me lo como Y justo venía uno, tío En el castle, tío No pasa, no No pasa, esto se remonta Claro que sí Ah, aquí vale, he visto la sombra, tío Ah, no extra He visto justo la sombrita cuando me había dejado picar Pero igual, si tenía gráficos en bajos no lo ve Qué mala suerte, qué mala suerte Con la mierda de defensa que tenía Ya ves O sea, queremos jugar como mono Queremos hacerlo rápido y... Vale, ahora da la defensa A ver qué nos toca a nosotros ahora Me va a tocar niños ¿Qué te juegas? ¿Niños? Exacto, niños Toma ya Es nuestra suerte legendaria, tío Vamos a caer en una Valkiria Nuestra suerte legendaria A ellos nos tocan las mejores posiciones del mapa A nosotros Toma La peor De hecho Tormitorio Star Garaje Sí, hubiera sido mejor cualquiera Sí, porque niños Niños no se rompe el suelo, ¿no? No, no se rompe No, perdón, aquí está habiendo agua No, no se rompe Encima de eso, sí es la peor Porque si me dice sala de estar Es que sala de estar Se rompe todo el suelo Encima asegurar la zona ¿Sabes? Que esto tienes que empezar a abrir así Sí, sí, sí Y así, porque si no Pero menos más que la gente también lo sabe Va a empezar a abrir todo Sí, sí Todas las ventanas hiperabiertas Esto lo voy a cerrar Para que no nos campeen No te tienes que quedar dentro aquí, ¿sabes? No, no, no Me tienes de fuera Vale, perfecto Perfecto Vale, me gusta, me gusta Voy a poner esta en niños Perfecto Vale Esta aquí Uf, esto hubiera sido mejor a la izquierda Pero bueno, venete Hacer el último spam pick en el mapa Ah, es verdad, tío Qué fuerte Vamos a tener una mira O sea, una de estas súper absurda Pero Vale, esa me vale Y la otra voy a ponerla Bueno, me la quedo a la mano No vienen por aquí, tío Qué más Ahora he planeado por el puerto Vale Voy a esperar unos minutillos Hasta que Cuidado, esto de Baño, vale Hasta que se coloquen todos Para tirar la segunda cámara Vale, Candela Vale, se va a subir Jim ya doble Vale Sí, hay uno en baño Es Capi, ¿no? ¿Dónde es eso? Ahí va Se han comido El duck El duck El duck El duck, bro Qué buena Vale, uno muerto en baño Vale, se mete Sí Muerto, muerto ¿Ah, se ha comido la mira? Buena Buena Hola Se cae el servidor No me lo creo No No ¿Qué dices? Madre de Dios Cómo nos despedimos de este mapa Por Dios Madre de Dios Qué fuerte, tío No me lo creo O sea, acabando de la peor manera posible, tío O sea, nos meten un teledón Vamos a remontar Y se nos cae Hostia Vale, Tela ¿Puede haber sido un ataque de dos? Podría haber sido, no lo sé No, no creo Vale, la castaña Nada, gente Vamos a ver si nos encuentran una partida Pero va a ser muy complicado, la verdad ¡Suscríbete al canal!